Saludos amigos de Gente RD, nos encontramos aquí con nuestro queridísimo actor de Primera, Jonier Mercedes, ¿cómo estás Jonier? Mi amor, bien, aquí me hago un traguito que me van a dar, digo yo. Y cuéntanos que te hemos visto un poquito retirado. ¿Cuándo tú estás medio calladito, por qué algo traes por acá? ¿Qué nos traes por acá? No, no, lo primero que yo tengo cuatro muchachos que mantener, retirado no puedo estar, eso es imposible. Pero sí, estoy, el año pasado, con todo y la pandemia, hemos estado en muchos proyectos cinematográficos, muchas películas, de las cuales todavía no se han estrenado las mías, pero ahora mismo tengo como 13 películas sin estrenar, entonces ahora le estoy dando calor al teatro, entonces estoy enseñando dos obras de teatro, la cual hay una que va para el 25 de marzo en Bellas Artes, se llama Macandal, la otra todavía no puedo revelar un poquito de qué trata, y otra más que también voy a empezar a dirigir, o sea que estamos en el teatro y analizando algunos textos de cine para ver si entro en alguno proyecto que me interese, para empezar a rodar ese año. ¿Actores de otras naciones vas a traer para acá algún atractivo? Bueno, hemos hecho amistad con este chico que está en esta película, y como que hemos hablado, no sé, vamos a ver qué pasa. Para, cara. Exacto, somos para y vamos a ver qué pasa, porque cuando los actores se juntan... Y cuéntanos, ¿qué tú opinas del pronunciamiento del señor presidente Luis Abinader con relación al cine? Que él dice que el año pasado se hicieron muchas películas aquí en el país. Sí, no se ha parado de rodar. Realmente vamos muy bien con todo y esta problemática de la pandemia y todo lo que ha sucedido no se ha dejado de rodar. De hecho, hay un tapón ahora de estreno con películas dominicanas. Lo que queremos que el presidente sí sepa, que confirme, que la ley nos va a mover nada más y que todo va a seguir como hasta ahora, pero mejor. Y a modo de primicia, ¿viene Jonier al extranjero a sorprender a su país? Bueno, yo tengo una película que se va a estrenar en México, que hicimos y tengo que coger para allá y hay algunas entrevistas allá con algunas personas, pero tú sabes que hay cosas que no se pueden hablar, porque de repente como que se caen. Entonces, no, hay que esperar que maduren, que se den, para entonces dar primicias reales y concretas. Te iba a preguntar cómo está el corazoncito de Jonier, pero ya me dice que tiene cuatro muchachos que mantienen. Ese corazón tiene más de 20 años, esclavo de una rubia que no me deja. ¡Carajo! ¿Se tiene en dominio? Totalmente. En buen dominicano. ¿Cómo que dice Franklin? Te engañaron como un niño y ahí quedan. Y yo me dejé engañar. Bien, esto ha sido todo, gente de RD, esto es Jonier Mercedes. Besos. La página de espectáculo y entretenimiento más actualizada. Viva expresión de dominicalidad. GenteRD.com La página de espectáculo y entretenimiento más realista. Gracias.